Yo únicamente tengo que agradecer sobre todo la labor de Abel Bernal y de Toni Moreno, que es la parte técnica. Es una temporada muy difícil, efectivamente, y ellos han sabido mentalizar a toda la gente, a todos los jugadores, sobre todo, para que la ilusión estuviese ahí como si estuviésemos peleando por estar primeros, segundos, terceros, como hemos hecho en otras temporadas. La clave ha sido el compromiso de la plantilla por lograr los objetivos. Es que es lo que te digo, que te pones un objetivo inicial de conseguir la permanencia y todo el mundo se adapta a ello y da igual al nivel en el que estés, si un jugador tiene más nivel que una simple permanencia. Yo siempre he pensado y siempre he confiado en el grupo que teníamos. Lógicamente todos los jugadores, incluso todos, pensamos que cuanto más arriba mejor, pero quizás no es así. Esto es lo que tenemos y tenemos que adaptarnos a lo que hay este año. Lo que nos contábamos, por ejemplo, era que es la primera vez que nos ocurre, que a mitad de temporada cuando las expectativas del equipo se cierran en lo que es, que es la permanencia, entonces hay jugadores que tienen ofertas y hay jugadores que decidieron marcharse. Este año se ha producido un paz, una diferencia muy grande en cuanto al tema económico. Este año ha sido fundamental porque las instituciones de verdad han experimentado un cambio en ese aspecto. Con el apoyo que ha habido este año, si se consigue continuidad en ese apoyo, casi casi con muy poquito tenemos garantizado la existencia. La existencia para pelear como estamos peleando este año. Si luego conseguimos un patrocinio privado, pues entonces nos plantearemos retos mucho más ambiciosos y volver a estar donde estábamos.